¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente. Como veis, hoy tenemos a... El señor Barrica y a Chapulín Colorado. ¡Chafle! Chaple, Chapulín Colorado y Chafle. ¿No? No contamos conmigo. ¡Como es Lucia! ¡Chafle! ¡Sigue muy buenos! ¡Sigue muy buenos! ¡Sigue muy buenos! Hoy como veis chicos, en el título que tenía mucha gana mi padre de saber quién era... ¿Quién era el costeño? Porque mi padre ya es costeño. ¿Y una mujer pasan fofofos? No, de fafafafaf otro día. ¿Mi padre es costeño? Bueno, gordo, puedes explicar un poquito. Aunque el vídeo dura bastante. Pero bueno, el gordo puede explicar un poco qué es costeño. Bueno, ya saben todo el mundo qué es costeño. Pero en México, pues el costeño no sé si porque el hombre vive en la costa o porque... La dan referencia. El costeño en... El costeño es de la costa, ¿no? En Colombia le llaman costeño lo que son de la costa. Mi padre es de la costa. La costa atlántica. En Colombia tenemos la ventaja... Bueno, en México también tiene dos mares. El Atlántico y el Pacífico. De la costa pacífica también no le dicen costeños en Colombia, ¿eh? ¡Costeños o gorronchos nos dicen! Y otra cosa chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero... La silla donde está mi madre ha cambiado. Ya no la silla azul que ha pasado a propiedad del señor barriga. Ya es otra nueva silla. Por favor, señor. Pásame el mando ese chiquitico. Este. Ese, de la derecha. De la derecha. Ahora... ¿Qué va a ser? Calienta. Este es de... Mami, que te da electricidad. Cuidado. Ay, cuidado. Ojo, ¿eh? ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿No lo habías visto? No, pero apaga la luz, apaga la luz. Ah, pero así mola. Así mola, pero está muy oscuro. No, ¿qué oscuro? Si nos vemos de puta madre. Ahí se ve uno... Ah, que mola la silla. Ahora, te voy a dejar con la silla sin ser yo. Así que nada, chicos. Sin nada más que decir, comenzamos con el costeño. ¡Let's go! El costeño. Vale, vamos al costeño. Escucha, escucha, gordo. Yo me dejo querer. Ustedes hagan de mí lo que quieran. Ah, pero habla como... Soy un hombre fácil para ustedes. Si fueran ciertos que el artista vive del aplauso, me matan de hambre. Eso sí, ¿eh? Dice, ¿cómo? Habla como... Sí, pero también exagera un poco. Habla un poquito más... Ya, por eso, pues, intenta conmigo una otra. Ahorita se me acercó un técnico acá atrás y me dijo... Le digo, a sus órdenes, ¿me puedo tomar una foto abusando de usted? No. Abusando de usted. Le dije, mejor abrazado, bro, ¿y por qué? Se va a ver muy feo eso. Feo eso. ¿Pues algo normal o es normal? No, porque habla como estilo... Sí, la hacía como un poco... Y sacó su teléfono. Su iPhone 6. ¿Se siente feo cuando uno trae un iPhone 4? iPhone 4. ¿De verdad? Te malmiran. Y hasta te humillan. Te malmiran. ¿De acaso un iPhone 4 y hasta te preguntan, ¿ya comiste, carnal? Que no lo conocía, ¿eh? Que no lo conocía, ¿eh? Que no lo conocía, ¿eh? Esa vida chicharonera, frijolera, cuánto tienes, cuánto vales. La gente ya no vive. Estos aparatos smartphone mugrosos se inventaron para acercarnos de los que están lejos, pero también para alejarnos de los que están cerca. Sí, tienes razón. ¿Estás de acuerdo? La gente ya no vive. La gente sobrevive con estos aparatos mugrosos. Nadie disfruta al 100. Ahorita muchos güeyes... Mira, uno, dos, aquella. ¿Para qué pagaste boletos si ibas a estar en el smartphone? Ah, pero está poniendo disfrutando del show del costeño, o sea... Están subiéndolo a las redes sociales ahorita y no disfruta del show. Están más pegados a este mugroso aparato. Vete a los restaurantes, la gente ya no platica. Ya están pegados todos aquí. ¿Verdad? Se evaden. Es mentira todo lo que pasa en las redes sociales. El Facebook no es cierto. Lo quise probar en la vida real, me timaron de loco. De veras, salí a la calle y empecé a decirle a la gente... Hoy almorcé huevo con chorizo y como que me hizo un poquito de daño. ¿Qué importa? Estaban dos señoras platicando en el parque, una contándole a la otra. No, pues que fíjese, llegué yo, me metí en mí y les dije... Like, like. Este güey enfermo, ¿qué le pasa? Porque en la vida real no es cierto nada de eso. ¡Pura estupidez! ¿No es cierto? Para empezar, en Facebook. ¡Mugroso Facebook! Él y su inventor. De verdad. ¿Cómo se llama el güero ese? El güero Zuckerberg. Ese güey. Ese güey. La verdad, mira, es pura mentira lo que pasa en Facebook. Porque para empezar, nadie es feo. Todos son guapos. Todos son guapos en Facebook. Pongan su foto de la licencia, güey. Es esa, pongan. No ponen la más bonita. Todos son felices en Facebook. Todos son felices. No, creo que tiene ahí una... ¡Feliz domingo! ¡Feliz inicio de semana! ¡Nos quiero mil ocho mil! ¿Qué es esa estupidez? ¡Te quiero mil ocho mil! ¡Qué estúpido! ¡Te quiero mil ocho mil! ¿Qué no pueden decir? ¡Te quiero nueve mil y ya! Pero se ven mal las imágenes, ¿no? El grado. Están asesinando el lenguaje de Cervantes. La lengua de Cervantes. Las muchachas, como se expresan en Facebook. Sipi. 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 Nopi. Nopi. Oli. Oli, sí. Amigui. Amigui. Obi. No mami. Es como más pobre, ¿no? Si quieren... Yo prefiero usar anzina, mesmamente, sumersés. Ah, sumersés en Colombia. Mesmamente, por eso que es como más... Indígena. Sí, son como más... Más humildes. Los puertoños de la era que son allá como más... Más de la sierra. Más de la sierra. Estúpido. No nos hagamos los... Más corroncho, más... El que habla, dice, más indígena. Si no me crees... Nadie es estúpido. Si no me crees, llegando a su casa, cheque su acta de nacimiento y verá que tengo razón. Ahí dice, clarito, se presenta un niño, una niña viva, vivo. Mesmamente, sí. Ahí no dice, se presenta un niño estúpido. Eso no dice. Pero la gente parece estúpida en Facebook. ¿Verdad? Los hombres. Hemos perdido nuestra hombría, nuestra valía de hombres. Porque es cierto. Ahora conquistamos a través de Facebook. Nos gusta una vieja y la agregamos. Y por inbox le mandamos un... Hola. Y si no contesta, la borro. A la chingada, la borro, la borro. La elimina. ¿No es cierto? ¿De verdad? Oye, no es posible. Ah, y no estés chateando con una morra y te caiga tu vieja. ¿Por qué se te arma la melee? Como... ¿Quién es esa puta? Porque así se hablan entre ellas. Entre ellas. No es un hombre que odia a las mujeres. No tanto como se odian las mujeres entre ellas. Porque las mujeres se odian entre ellas. Sí. Siempre están compitiendo una con otra. Porque para que usted se lo sepa, caballero, a su mujer no le gusta ponerse guapa para usted. Porque si a su mujer le gustara ponerse bonita para usted, se pusiera bonita así como está ahorita todos los días. No nada más cuando va a salir. Y cuando va a salir, no se pone bonita y se arregla bonita para los otros güeyes. No, tampoco se vaya con el cerebro torcido. Se arregla para gustarle a las otras mujeres. Porque a una mujer le gusta que un hombre la halague, pero que una mujer la halague, la mata. Tiene razón. Porque se encuentran dos mujeres en el baño, una le dice a la otra, hola, qué guapo. Y la otra, gracias. Y por dentro, pues, ah, güey, es muy grosa. No, mi mujer no es así. ¿En serio? Mi mujer es así de verdadera. Mi mujer dice que está bonita, está bonita. A no ser que piense que le guste yo y dice, sí, pues, puta. Porque quien tiene problema con las putas son ustedes, no nosotros los hombres. A nosotros nos encantan. Que Dios me ponga las putas en ella. Ah, pero no fueran ellas, porque ¿quién es ese güey? Un amigo. La amistad entre hombres y mujeres no existe. Es mentira. Tener de amiga a una mujer es como tener una gallina de mascota. Tarde o temprano se te va a antojar comértela. ¿No es cierto? ¿Eso? Pero... ¿Eso no lo había oído yo? ¿Eso es esa? Que es pura mentira. De pronto la gente va pasando por los mejores lugares, los mejores hoteles, los mejores restaurantes. ¿No? Y de pronto se toma la foto. La selfie. Que se vea ahí atrás. Sí, eso. Beverly Hills. Sí. Tómate la foto donde se vea el sitio. Aquí nomás en Beverly Hills. No estoy. Pero ¿por qué no dices también que llegaste caminando porque ni pa'l taxi traes, güey? Siempre queriendo aparentar lo que no somos, lo que no tenemos. Siempre una vida falsa. De verdad. Los únicos que se defraudan somos nosotros mismos. Con grandes expectativas. Y así la gente, así vive. De verdad. Yo, por ejemplo, no entiendo a las mujeres. ¿Cómo es posible que habiendo tantos amaneceres, atardeceres, bosques, mares, ríos, montañas, tanto lugar digno pa' tomarse una foto? Y el 80% de las mujeres en Facebook siempre sale enfrente al espejo del baño. Del baño. Es verdad. Es patética. Falta la lengua. Sacan a relucir a su chica playboy que traen guardada adentro. ¿Por qué ya se esperan que esa foto la vea Tom Cruise? William Levy. El costeño. Pero ¿quién ve esa foto? El patota. El pelitos. El chanclotas. Puro güey que le va a poner, yo tengo el estuche pa' tu peluche. Y como no les gusta el güey ni el comentario, entonces ellas replican, exijo respeto para mi persona. Si quieren respeto, abran más la mente y cierren más las patas. Eso es cierto. Yo de verdad conocí a una morra que se tomaba fotos en todos los espejos que encontraba en su casa. En su casa tenía como 10 espejos y entonces tomaba fotos. Y una me pone, mañana tengo una fiesta, te invito, tráete una botella de lo que quieras. Se la llevé de limpia vidrios. Que se ponga a hacer algo, dije, primo. De limpia vidrios. Porque, ¿has visto cómo se toma en la foto las mujeres, por ejemplo, las pechugonas? Mira, de arriba pa' abajo se la toman así, picaditas. Sí, porque sí que hacen así todas. Que se vea más grande el bulto. Que yo pregunto, ¿na más porque las tienes grandes ya las tienes que mostrar? ¿Namás porque las tienes grandes ya las tienes que lucir? A ver, yo ando con el cierre pa' abajo. ¿Y yo ando con el cierre pa' abajo? ¿Pero estás hablando? No, pero a ver. A ver, yo no ando con el cierre pa' abajo. Ah, yo no ando con el cierre pa' abajo. Están dando el paquete. Oye, ¿y las nalgonas qué? ¿Y las desnalgadas peor? Frente al espejo y de perfil se arquean las pobres. Sí, pa' jugarse. O sea, se hace diana, ¿no? Sí. El espinazo. Pa' jugarse culona. Y ya que se arquean. Todas hacemos así. Y las gorditas, la pura carita nomás. Es verdad, las gordas. Cuando uno ve en el feo con la cara y se te gorda, se te fea. Ahí las gordas, ahí. En todo el mundo. Las están chiflando. ¿Es verdad? Ya, los que están gachas. Esas no ponen fotos, ponen un paisaje. La foto de un perrito, un pensamiento, ¿va? Sí, es que cuando ponen fotos, no ponen fotos y ya está despeado. Oye, como volante. Yo no había hecho así, cabrón. Ustedes le dicen, mi hermana, ¿cómo le hago pa' no salir gorda en las fotos? Le digo, pues no salgas, mija. Es que luego las morras se toman unas fotos acá, bien machines, bien mamalonas las fotos. Y las ves en vivo y dicen, no manches, no estás de 200 likes. Es verdad, bro. Todos cacarecos. Ahora, cuide a su güey, eh. A su hombre, señora, cuídelo. Si ese hombre se toma muchas selfies, abusada, no es tan machín. No es tan machín. Se le está torciendo el calcetín. Ay. Ahora la moda es eso, todos los chicos son así. Fíjate que, de verdad, a mí me da mucho gusto estar con ustedes acá. Estamos ahorita haciendo este show acá en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Que lo sepa el mundo que estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, pero... Que lo sepa. Hay gente de muchos lugares, de la República Mexicana y de Sudamérica. Allá había una bandera de Colombia. Allá arriba, ¿de dónde? ¿De dónde? Hay la bandera gay, creo. Sí, la vi de muchos. La bandera gay. ¿De dónde es la bandera, primo? ¿O qué traes ahí? ¿Es un paliacate o qué? ¿La de la América? América. América de México, ¿no? Bájala, bájala ya. No, no se hagan pasar vergüenza mundial. Mira. El asunto este de Donald Trump, este señor, desgraciado, con el palde, no sabe de verdad, muchas cosas que este señor Donald Trump, no, que ya sabe lo que propuso, que se avienten cocodrilos en el Río Bra. Pa' que los migrantes no puedan pasar pa' acá. ¡Iluso! No sabe lo que va a pasar si hay viendan cocodrilos ahí. Se monta. Ya me imagino a mis paisanos al otro día vendiendo carteras, billeteras, cinturones, bolsas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los migrantes, la migración, pues no, venimos por gusto, venimos buscando una oportunidad que nuestro país nos negaron, que no exportamos lo mejor. Ya estoy de acuerdo, hay que ver las caras, pero, pues claro, los desempleados son los que nos venimos pa' acá, güey. Las mujeres son muy bonitas, las americanas. Es cierto, yo un día me vine de mojarra, o sea, de mojado. ¿De mojado? Me vine de mojado, por el desierto, carnal, es hace algunos años. Le dije a mi mamá, ¿sabe qué, jefa? Me voy a pasar pa' Estados Unidos. Me dijo, ay, güey, no puedes pasar de primero a segundo, es secundaria. Ahora vas a pasarte pa' otro país. Voy a hacer el intento, jefa. Voy a hacer el intento. Y me dejé venir, carnal, ahí por el desierto. Allá, por Mexicali, me metí. En el desierto. Iba yo ahí. Mira, yo no sabía, mano, que uno se cruza con pollero y con coyote, ahí. Me miré al espejo y pensé, mi mamá se ha de haber cruzado con un perro. Si vamos a ser honestos, porque esta cara y este cuerpo de perro que tengo, debe tener un origen. Y ahí venimos con el desierto. Ahí entendí por qué el pollero se llama pollero. Porque ese güey va adelante y todos los demás vamos como pollos detrás de él. Sí, el pollero. Va huyendo unos pollitos. Y no el vato. El mosco, el mosco. Y yo pensé, uno cuidándose de la migra y este güey cuidándose del mosco. El migra. Lo que pasa es que yo no sabía inglés. Sí, jodido, eh. No sabía que el mosco es el helicóptero. El mosco es el helicóptero. Y todavía gritó el güey, ¡cúbranse! En el desierto, ya te cubres. Agarré una gorda que traía yo a un lado. Que me la echo encima. Y así me vine, con la gorda arriba. Digo, así caminé. La gente la coñó después. Así me vine, ¿verdad? Ay, esa mi hija no a un lado. Y se me queda bien. Me dice, de Michoacán. ¿Puede con ese peso? Le dije, güey, güey, a poder con los dólares. Que no pueda con este peso. Uno llega acá. No, hombre, primo. A sufrirla. Sí, es cierto. Mira, nos metieron, mano. Nos metieron en una cajuela. Donald Trump. Debería de agradecer que nosotros, los mexicanos, hemos venido a enseñarles muchas cosas a los gringos. Entre otras, que la cajuela de un carro no es nada más para una llanta de refacción. Les hemos enseñado que ahí cabe una familia completa bien acomodada. Bueno, es cierto, primo. Ahí cabe tu familia, tus traumas, tus miedos, tus preocupaciones. Todo entra ahí. Tus esperanzas. Sí. No, en serio. Y luego, cállate, hombre, que llegamos para acá. Uno cree que va a llegar a Beverly Hills, que va a llegar a Rodeo Drive, que va a llegar a Hollywood, que va a llegar uno a New York. No, hombre, primo. Porque los parientes que uno tiene acá, cuando van para allá, siempre le dicen a uno, cuando vayas para allá, ahí está tu casa. Ah, sí. El señor me empobrece, el dar es lo que aniquila. Y luego se le esconden. Y uno viene bien confiado. ¿Y cuál? Llegas a vivir un mugroso garage. A un garage llega uno a vivir aquí. ¿En serio? Mira, el coyote, desgraciado, nos metió en la cajuela ahí con, de verdad, con la gordita. Parecíamos sardinas. No por lo apretado, sino por cómo olía ahí adentro. Y luego, espérame, cuando uno llega acá, uno llega buscando, pues, dónde va a vivir. Pero lo único que uno llega es a un garage. ¿Por qué? Pues, a veces, eso es lo único para lo que te alcanza. ¿Verdad? Este es lo que te puede ofrecer la familia. Yo viví una semana en el garage. Porque al méndigo coyote se le olvidó sacarme de la cajuela al carro. Pero, además, yo queriendo chambear, luego, luego, le dije a mi tía, tía Adela, quiero chambear, mi mamá está esperando los dólares. ¿Dónde voy a chambear aquí? ¿Ya tienes trabajo? Vete a recoger botes. Chamba. Cuando uno andaba haciendo esos trabajos allá, pero aquí eres hasta jardinero, wey. Son puros adidós. Unos andan pegando piso aquí. Allá no ponían ni un clavo en su casa. Pero aquí la necesidad nos hace. Y entonces, que me voy a recoger botes ahí detrás de las vinaterías, unos botes que tienen grandes detrás en la basura. Yo me clavaba ahí a sacar los botes, ¿no? No, hombre, uno sufre mucho, paisa. ¿De dónde me va llegando la migra? Y que me llega un güero de esos de la migra, y me dice, ey, ¿qué hace? Sacando botes. ¿Trae papeles? No, no más botes. Me dio un puñete por mamón. No, pero, pero... Yo dije, no puedo estar así. Necesito documentos. Necesito documentos. Que me voy al consulado mexicano de aquí de Los Ángeles, California, que es el Parque MacArthur. Donde uno consigue una green card por 30 dólares. Chueca. Chueca. Muchos la tienen. Nadie dice consulado, ¿verdad? Uno hace una green card allá y ahí, ¿no onda? Y yo fui a ese parque de aquí de Los Ángeles que se llama el Parque MacArthur donde te consiguen papeles chuecos. Y entonces me dieron la green card chueca. Y entonces me va agarrando otra vez el migra y me dice, ey, sus papeles. Y que le saco la green card. Mi ID. Mi ID. Mi ID. ¿Es correcto? Mi ID. Ok, muy bien. Esto es mi. Y que la ve y me dice, este no es usted. Se le quedaba viendo a la green card y me miraba y la veía y me miraba y la veía. Este no es usted. No se parece. Y que me acuerdo, güey. Dije, es chueca. Cleo, sí soy yo, mire. La libre, brim. No, ya me puse matrucha. Porque uno cuando llega, uno no distingue quién es policía de tránsito, quién es policía de migración. Uno agarra parejo. De verdad, un día me metí a un mall. A un mall. Y que me llega un uniformado ahí. Y que le dije, ey, hermano, perdóname. Le dije, me metí de ilegal. Me metí de ilegal a este país. Perdóname, le dije. Por favor, haber infringido la ley de tu país, perdóname. Por favor, no lo vuelvo a hacer. No me maltrate. Yo me regreso solo. Me dice, güey, párate de ahí. Soy security. Tampoco tengo papeles. Por seguridad. Qué mal se ve, ¿no? Sí, pero vamos. Oye, bien. Es que uno le tiene miedo a todos. No, pero no sabes. Ya agarra uno colmillo. Uno agarra colmillo. ¿De verdad? Porque luego me agarró otra vez la migra. Me dijo, papeles. Le dije, tijeras. Te gané. Sale una guarada. No, porque la gente está loca. Habla con uno. Muy loco. Vivimos muy vertiginosamente. Muy rápido todo. Todos lo queremos para antier. Todos lo queremos para allá. Somos muy desesperados. Estamos viviendo los tiempos de la comida rápida. Cuando se inventó el horno de microondas, todo el mundo decía, guau, la comida en tres minutos ya está lista. Qué chido. Ahora le ponemos un minuto y estamos. Güey, ya se tardó. No manches. Sí, ¿verdad? No es cierto. Los matrimonios rápidos en Las Vegas. Ya, vamos a casarnos y mañana nos divorciamos. Ya, todos. Todos lo queremos ya. Ustedes estaban desesperados porque empezar este show ya hasta va a acabar. Para que vean. Somos muy desesperados. Las mamás en las mañanas. Apúrate. Se nos hace tarde. Ándale. Come. Desayuna. Meriéndate rápido. Ándale. Se nos hace tarde. Desayuna. Ya, vístete. Peínate. Tenemos que llegar a la escuela. Señora, no contagie al niño de su locura. Él no tiene la culpa de que usted no se programe, que haya, se haya puesto briaga la noche anterior. Señor, ande cruda y no. No duerma. Nos contagian y nos maleducan y nos malvibran y nos enferman. Ya, manda para el negocio. Vamos rápido, corto, corto. Porque hoy muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están en su casa. Pero el día está colgado, macho. No me dejarán mentir. Somos la última generación de hijos regañados y golpeados por los padres. Bueno. Y hoy somos la primera generación de padres regañados y golpeados por los hijos. Eso nunca en la vida se había visto, ¿verdad? Porque no es posible que tu hijo traiga mejor celular que tú. ¿Por qué? Si el que trabaja eres tú. ¿O no? ¿Para qué le compras a tu hijo un teléfono que trae más funciones que su desgraciada cabeza? Los padres del mundo estamos chuecos y torcidos. Estamos mandando chueco el mensaje. Porque partimos de una premisa estúpida que dice, ¡Ay! Que mi hijo no sufra lo que yo sufri. Y ahora aguántate esa lacra que estás haciendo. ¡Aguántatelo! Estamos haciendo malos ciudadanos, malos humanos. Pequeñas dosis de frustración no solamente son necesarias, sino recomendables en los hijos. Es verdad que sufre muy bien. No con esto quiero decirles que hagamos hijos conformistas. Nosotros no sufrimos. Pero que sepa trabajar la frustración. Porque de verdad, tu hijo siempre que entra al súper o al mall tiene que salir con un juguete, un carrito, una muñeca, un dulce, un chicle. Si no, llora, grita, berrea, patalea. Y tú, para que no lo hagas, se lo das. ¡Que llore! ¡Que patale! Lo hace una vez. A la quinta vez que lo haga, vas a ver si no se le quitan las ganas de andarlo haciendo. A la quinta. Es verdad. Porque a un niño no se le debe dar una orden más de tres veces. Chuy, bájate de ahí. Chuy, bájate de ahí. Chuy, bájate de ahí. Si a la tercera vez Chuy no se baja de donde está, corriendo riesgo, usted va hasta donde está Chuy. Y le da una nalgada. Nalgada vieja loca, no le peguen la cabeza, le voy a dejar más menso. ¿Qué logra con la nalgada? Primero la atención de Chuy. Que Chuy vea que usted está hablando en serio. Le da la nalgada. Y le dice, firme. Te dije que te bajaras de ahí. Y Chuy entiende. Pero eso es en términos psicológicos. En realidad, ¿cómo educa la latina? La mujer latina, ¿cómo educa? Chuy, bájate de ahí, hijo. Te vas a caer. Chuy, entiende, hijo. Bájate, sí. Dice que te caíste. Chuy, te estoy hablando. Segunda. Mira, pues. Jesús. ¿Sí me oíste? Ahora el nombre completo, al final. Va. ¡Ey! ¡Entiende! Nada más te caes. Jesús. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos y media! ¡Dos, tres cuartos! Ya, apártale los chicos, oiga, ya. ¡Ah, no! ¡Pero todavía se cae! Se lastima y todavía va y le pega. ¡Te dije que te bajaron de ahí, chamaco, burro! ¿Quién está loco, Chuy o la vieja? ¿Sí cachan más o menos cómo está la jugada? Límites, señoras, límites con amor. Límites. Ahí está el secreto. Los límites. Porque los chamacos están extralimitando. Y nosotros también. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta todo lo que tiene su hijo en su cuarto. Que dicho sea de paso, tiene cuarto este hueco. Nosotros cuantos, ¿cuántos, primo? En mi casa éramos cinco hermanos, mi papá y mi mamá siete. Durmiendo todos en la misma pieza. Pidiéndole a Dios de que nuestra hermana mayor se casara para pasar a dormir más holgadito. Dios no se escuchó, mi hermana mayor se casó y pasamos a hacer ocho. Otra ojo. ¿Es verdad? Pero tu hijo, tu hijo tiene cuarto para él solo. Para él solo. Tiene cuarto y en su cuarto tiene televisión. Tiene cablevisión, ¿no? Televisión, satélite. Tiene Playstation, Wii, Vita, Nintendo, tablet, computadora, celular. ¿Eh? Eso es creable, todo. ¿Y tú qué tiene en el tuyo? La tele y el burro de planchar. Un montón de ropa. Y todavía lo castiga y lo manda al cuarto de él. No, 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 no. Sí, ¿sí, Cachamomen? Oye, tu hijo, tu hijo hoy en día estrena cada semana, cada 15 días estrena un trapo nuevo. Y pura ropa de marca, ¿eh? ¿Nosotros cuándo estrenábamos? En diciembre. ¿Cuáles marcas? Tu hijo trae puras marcas, caras, pura marca fina. Las marcas que nosotros traíamos. Era la marca del cable de luz pintado en las patas. La marca del cinturón pintado en la espalda. La chancla pintada en la jeta. Digo mucho eso. ¿Quién era la marca que nosotros traíamos? Tu hijo estrena cada 15 días, primo. Nosotros, Navidad, Día del Niño y en tu cumpleaños, no más. Santa Claus nunca nos trajo juguete, siempre nos trajo ropa, el desgraciado gordo ese. Siempre nos quedó a deber. Gran deuda Santa Claus con nosotros. De verdad. Tú salías acá, mira, todos tus amiguitos en la calle, con su avioncito, su patineta, y tú con tu pantalón y tu playerita ahí. ¿A quién es eso de lo de la ropa? No es cierto. No es cierto. Solamente el primer hermano nacido, el mayor, es el que estrenaba. ¿Pero qué hago? Controla. Todo lo que tenían que poner, lo que el otro venía dejando. Lo que venía del otro. Cada vez que le iban a comprar ropa a mi hermano, yo le decía, te acompaño, manito. Tuviera yo haciendo lo que tuviera haciendo. Vamos, manito, te acompaño. Mira, manito. Se te ve bien la blanca. Bueno, iba a tocar a él. Ángel, llévate la blanca. Se te ve... Llévate la blanca, hermano. Yo trataba de persuadirlo. Yo decía, si un día va a ser para mí, por lo menos que me guste, man. Yo fui la mayor, no tuve problema. Yo tampoco, yo fui la mayor. En México había una zapatería que se llamaba Tres Hermanos. Ahí entendí por qué se llamaba así. Y va pasando de uno a otro. Y sigue pasando. Pero además, además, hoy les preguntamos a nuestros hijos, ¿dónde quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Cuándo en nuestros tiempos nos dieron chance de eso? Yo hubiera querido hacer lo que hacen mis hijos. No me revienten el hocico, me lo ponen de... Orejas. Yo le decía a mi mamá, ¿lentejas otra vez? Es lo que hay, y te lo tragas. ¿Y si no? Pues no quiero, pues no trago. Y al rato, mamá, tengo hambre. Aquí están sus lentejas. Es que antes nos educaban de otra manera. Eran otras estructuras. Y eso que las mujeres de antes... O sea, parían mucho. Aquí debe de haber alguna que otra mujer que se haya echado ocho, nueve hijos. Mínimo cinco. Cinco chamacos. ¿Qué hubo? La generación de mi abuela y mi mamá, doce, catorce, ya sabían para qué estaba hecho eso. Que las dioran uno y ya. Uno y ya. Y eso ni uno, porque yo iba a que no tiene ni uno. Y además que me lo cuide mi mamá. ¡Que me lo cuide mi mamá! Tu mamá ya terminó, talegona, floja. Cuídalo tú, críalo tú. Nos educan chueco, torcido. ¿En qué momento se ha descompuesto el mundo? El mundo se ha echado a perder más en los últimos 50 años que en los últimos 500 años. Yo no entiendo cómo pasó, pero así ha sido. Nosotros los hombres, en algún periodo de la historia del mundo, éramos cazadores de mamut. Oye, así. Cazábamos mamut. De cinco metros y medio. ¿Quién dijo eso el otro día? Ahora tú. Ahora le tenemos miedo a esa chaparrita que traes a un lado. Ahora no podemos nomarla. Tenemos cazadores de mamut de tres metros. Ahora le tenemos miedo a uno de los 50. Se nos murió Pedro Infante, Jorge Negrete, se nos murió. Ya no podemos hacer más. Pero de verdad es que sí les voy a decir una cosa. Que sí estamos torcidos, sí estamos chuecos. El asunto este de la educación está mal. Ya es, Aidu. Está mal. Está mal. Nos hemos educado mal y estamos educando mal a nuestros hijos. Mira, esta generación de muchachos. Mira, esta generación de muchachos que tenemos ahora en el mundo son muy flojos. No hacen sus propios juguetes como nosotros. No hacen nada, pues. Tienen una máquina endemoniada que se llama computadora. Es una máquina del diablo. Todo les arregla. La sintaxis, el margen, la sangría. Todo les arregla. Ahí está todo. De verdad. Y no saben ocupar las herramientas de internet. Hay un programa que se llama Google Hair. Donde tú te puedes meter a ver otras latitudes del mundo. La antigua Roma, el viejo Egipto. Ah, no. Todos se meten a ver dónde está su casa. Mira, aquí está la casa. Idiotas. Lo único que tienen que hacer hoy en día es copiar y pegar. Y no lo hacen. No lo hacen. A nosotros nos decían, mañana me traen la biografía de Simón Bolívar. Andábamos de papelería en papelería de Colonia, en Colonia, buscando la biografía de Simón Bolívar. Nunca estaba. De verdad, hay que buscarla por todas las enciclopedias, no sé qué. Ahí terminábamos dibujándolo como podíamos, torcido chueco. Preguntándole la historia a la abuela que nos contara lo que más o menos recordaba. Pero sacábamos el trabajo en nuestra máquina de escribir. En la sangría. Con una cinta que le dabas vuelta para un lado, le dabas vuelta para el otro. Dos colores, nomás tenía la mugrosa cinta. Sí, la negrina es roja. No, no es cierto. Nuestra impresora era un papel carbón. Nosotros sí trabajábamos. Ellos nada más tienen que copiar y pegar. Y no lo hacen. No lo hacen. De verdad. Y entonces el asunto es que nosotros, mira, trabajábamos en serio en la computadora. Éramos medios mensos. Medios torpes para usar la computadora. Porque íbamos dedito por dedito así de... Y cuando terminaba ya el puerto de puta carbón al revés. Y le dabas con B de vaca. Mierda. Y le quedabas mirando y reflexionabas. Decías... No se ve bien. No se ve bien. Ya que arrepentí el trabajo. Y le regresabas y le encimabas la otra B, la B mayúscula. Y se ve un porro. Usted ahora no se entiende. Y por güey, empezar de nuevo. De nuevo. No teníamos ni corrector, ni... Ni de ese, ni termina de eso. Sí, otra vez. Lo único que teníamos era un borrador de dos colores. El rojo con azul. ¿Te acuerdas? Que de un lado borraba lápiz y el otro borraba pluma. Sí. ¡Nunca borró pluma! Nada más nos hacía un agujero así de grande en la hoja. Se dañaba, de verdad. Para que borrara mejor. Pero fuimos más felices. Es verdad. Sí, es verdad. Esa es huevo. Es verdad. Eso nunca borraba, decía. Era azul y blanco, decía. Y el otro lado hacía un hueco. Sí. Rompía la hoja. El costeño. Son dos costeños. Como tú. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado muy bueno, ¿eh? Le habla de la vida y tal, pero no lo pone como si fuera él, ¿no? Si lo hace de diferente manera, pues está muy bien. Es más humilde, me parece. Lo que pasa es que yo quiero que me digan los chicos mexicanos qué significa costeño allá, porque yo no creo que sea la costa. Hablan más bien como de campo, ¿no? Algo así. O habla... O es costa. Habla estilo como cantifla. Sí, tiene parecido a cantifla. Tiene un poquito... Tiene otras palabras, ¿no? Había que tiene otras cosas, otros modismos. Pero digo que a lo mejor los costeños allí en México la nací, es que no tampoco... O bueno, sí. Lo que pasa es que todo depende de la costa, seguro. Porque no es lo mismo la costa de un lado que la costa del otro lado, creo. Porque son diferentes. Como Colombia. Pero yo tengo una duda. ¿Es su voz natural o él la hace para el show? No es la voz natural. Yo mañana le pregunto. Yo creo que sí. Bueno, chicos, ponen en los comentarios si conocéis al costeño y habéis visto más show de él. Es decir, si él habla así o es que lo está haciendo como, por ejemplo, la India Yuridia. Que también reaccionaremos a ella algún día. ¿La quién? A una chica que se llama la India Yuridia. ¿La India Yuridia? A una chica que se llama la India Yuridia. A una chica que se llama la India Yuridia. A una chica que se llama la India Yuridia. A una chica que se llama la India Yuridia. A una chica que se llama la India Yuridia.